Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! Tras tanto en el grupo familiar Carita Fachera Facherita Parte 20 Familia, ayúdenme, el payaso me quiere atrapar. Por no poner pared. Familia, me quedé sin gasolina y no me van a creer que me encontré. Ahora que te encontraste. ¡Qué bendición! ¿Se ven amigables? Yo quiero uno. Familia, alcance a escapar del payaso, pero estoy en un sótano y estoy viendo algo extraño. Corre de ahí hermana. ¡Se llama ahora! ¡Se llama ahora! ¡Se llama ahora! ¡Se llama ahora! Familia, tengo mucho miedo. No eres nada insana. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Una motiza, una motiza insana. ¡Qué profundo! Hermano, ellos realmente no saben que están bailando. Ellos. No puede ser. ¿Qué piensas al respecto, Yugarta? ¡Aah! ¡Se mamó! ¡Enemy spotted! ¡Enemy spotted! ¡Help me! ¡Help me! ¡Help me! ¡Help me! Traiganle una falda a la niña ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ok bro, te habla Mitterby Así mismo, Mitterby Te llamo para informarte de que tú eres uno de los ganadores de los 10 mil dólares Así es bro, de los 10 mil dólares Te llamo para darte ciertos requisitos y para felicitarte Te felicito, apunta este número para que nos ponga una recarga de 200 Oye, 829 Tres par de fritos, una ala y un mulito Apunta ese número, pon una recarga de 200 Te vamos a te esperando Un precio razonable Matan toda mi escuadra cara fachera facherita Automáticamente yo Tres mancos por favor ¡Un clásico! Como eres cuando no te quieren curar Automáticamente yo cara fachera facherita con inteligencia infinita El que no me cure es gay Es un hechizo simple pero inquebrantable Así se humilla a los panaderos Así se humilla a los panaderos Ya te respeto Vámonos gente Porque esos vatos traen tenis carnal Mira traen tenis Por eso le pisan al acelerador con todo mijo A la bestia mijo Pélate Que traen tenis Vámonos Ya nos pelamos mijo Ya nos pelamos La poli nos viene siguiendo mijo Hasta en moto y todo A la bestia Mira le voy a hacer que sea mi duro mi amigo Para que me ayude esa ruca ¡Vete! ¡Vámonos! ¡Súbete mijo! ¡Súbete! Porque vienen los policiales con tenis ¡Vámonos! ¡Súbete mijo! ¡Súbete! ¡Súbete! A ver ¡Súbete esta moto mijo! ¡A ver la papa! ¡Vámonos! ¡Juga loco! ¡Fierro! ¡Nos fuimos! Yo quiero de lo que fuma este tipo Es la chica del Tinder Es raro que una chica diga eso Al parecerle sin sala ¡Guau, eres hermosa! ¡Mira, soy este! Eh, yo sé que por mis rasgos, este... Pareciera que tuviera ascendencia europea Oye juntos, seremos la pareja más insana Ambos seremos heroicos en Free Fire Ayer Mola, dragona, fuente de beso puma Además trae sorpresa Está rico, por tu culpa baje adiós A tu casa, gorda pu... ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajaajajaja! Madre感覺 tú tú eres un héroe Que un héroe por de papel, de papel serious ¡阿 voc vol. T ha blossado de California Amos decidido y U pasado uno de una M4 Retorno la partida령o para ella en un paso Lederio嗎 ¿A ganar la partida? Tú no cuáles conmigo T deme mujer, de allí ... de verdad Así funciona el karma ¿Por qué me persigue la desgracia? El anillo de la amistad Insultan a mi compa Automáticamente yo Oye déjame hablar con él Pepeokeo Mieo Manco de mierda Hijueputa Allá va cubriendo Mátalo Mátalo Buena bro Remátalo Remátalo Tranquilo Todos merecemos una segunda oportunidad Asesinato triple Ay no me mató Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara A mis insanos Uno insano sabe el contexto de este video Súper insano Pero pues para quien no sepa el contexto Pues es que soy bien pinche insano Y pero ustedes no sé si sean insanos como yo Pero bueno este pendejito no es nada insano Así que lo mandaré al lobby Preguntan por que me hago mucho la paja carita triste Pobre pendejito muy pendejito Ni cuenta se dio cuando me lo maté de una forma super insana Pero que pendejito super pendejito Estaba ese pendejito Pero a ver si no llega a su amigo pendejito a matarnos Preguntan por que me hago mucho la paja carita triste Yo Ya me maté a su otro amigo pendejito Pero estuvo bien tonto por esconderse Ahí el pobre pendejito Ah pero que pendejito yo Porque pensé que ya había matado a su amigo Y por engañar el pendejito Sufrirá las consecuencias de morir por el más insano Estás a punto de morir Pero te salve el perreo Eso le pasó al pobre pendejito por engañarme Por eso no me engañen mis insanos Si no eso les va a pasar por pinche botsito muy pendejito Si vieron mis insanos muy insanos Así de pinche fácil Se matan dos pendejitos muy pendejitos Súper pendejitos y ya nos vemos y dejen su like súper pendejito Ah bueno adiós master Mi amigo el tóxico cuando se baja a un veterano Suelten la sopa amigo Espero que sepas que cuando salga te asesinará No saldrá Hasta luego ¿Quieres que salga? Tal vez No en serio ¿Crees que va a salir? Ese compa ya está muerto Las noches también hay movimiento en el radio insano Así que decidí dar un recorrido Pero nunca imaginé encontrarme tan sorprendente criatura Pero que tipo de extraterrestres o alienígenas Con solo verlo puedo sentir su sorprendente Que sale de esas semejantes patas de pared en lápigos Sin tan solo me dejo un pelo de mi axila Puede darme un navegato que me puede tocar un dedo ¿Acaso es un espía mandado desde el espacio Para vigilar al patio insano Por el nacimiento de especies únicas cometas Y conoces ese tipo de extraterrestres Tengo miedo Hey Deberías de mejorar las evolutivas al máximo Porque dicen que hay extraterrestres Y pa pegarles una rojiza No pero yo digo que los extraterrestres Quieren venir a la tierra Pero a escuchar Peso Pluma Han de haber escuchado las canciones de Peso Pluma Y se pusieron bélicos Van a querer contratar a Peso Pluma Pa que vaya y les cante en otro planeta Pero ni un brillo Pa'l piso ¿Se te zafó un tornillo? Prima le salió un hacker Etiqueten a mamame el monstruo Ese es el diálogo y no mames Para ponerlos en contexto Este tipo nos empezó a hacer imouta La primera ronda Pero estábamos valiendo verga Y nos terminaron ganando La tercera ronda también Así que nos empezamos a parar más duro Para meterles una rica y deliciosa remontada Y que no falte la emotiza Ya solo quedábamos yo y pollo Y tocó resolver La ronda dependía de nosotros Y teníamos que ganarla sí o sí Aquí me baje a estos dos changos Mientras pollo se agarraba un tiro Con el otro vato Pero se lo terminaron chingando Así que me tocó resolver Y ganar la ronda Y obvio que no falte Su deliciosa emotiza Aquí solo me hice una kill Y me bajaron por verguera Pero mis amics resolvieron la ronda Y la ganamos Porque obvio teníamos que darles Una rica y deliciosa remontada Pues ninguna bola de pendejos Nos iban a ganar En esta ronda Me bajé a este pendejo Así que tocó correr enverguiza Para poder lanzarle una piedra La cual no Fue muy efectiva Pero ya tenían el culo en la mano Aquí vi que este pendejo Estaba parado Y me lo bajé Por cierto acuérdense De ese güey de amarillo Que será muy importante Al final del video Aquí le llegaban a la Fernanda Y tocó ayudarle Y por cierto El morro de amarillo Después me agrego Para decirme Que sí mucho Y Mout Cuando el que empezó Fue su marido Les dejo su ID Por si se los topan Méntenle la madre de mi parte Ya solo quedaba El que nos hizo Y Mout En la primera ronda Estaba tan culeado Que se fue a esconder Pero la Fernanda Le dio un tremendo francazo Y así fue como les dimos Una rica y deliciosa Remontada Así que bueno La vence la col Adoro los finales felices Botzitos con el casco nivel 1 Puro bochitos con casco nivel 1 La escuadra completa Es otra señal De que su hijo Es un pendejo Yo explicando el plan Para ganar la partida Solo ve mis planes de batalla Todo está descrito Aquí Jefe No sé Quién es Quién Bueno Tienes que verlo de cerca Para entenderlo Ustedes están por aquí Y Aquí está Brooklyn Ahí atraparemos a los perros A esa bola de pelos Le falta un tornillo Estoy rodeado de tontos Bien confiado Cayendo en zona azul Dándolo todo Igual si me matan Me revivo Hasta que Hasta que me doy cuenta Que ya quitaron el cubo Vamos a morir Cuando tu buita Choca con el pro del dúo contrario Y tienes que ir a defenderla Ay el amor Ay el amor Wow 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 Dándolo solo Behavior y amigos Para Colombia El campo de pool Deá El campo de passé Deá Al Y No, 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 no